¿Nomás una? Unas. Un saludo. Ah, no, ya hay sonidos. Un saludo, sonidos. Bueno, quiero, a través de este salvoconducto, agradecer a la original banda El Limón, al señor Salvador Gizárraga, el hecho de que se hayan tomado la molestia de venir aquí a Neucal con Sonnachín. No es solamente eso, sino de haber hecho el esfuerzo que hicieron para cambiar, porque los güeyes no se vinieron de azul y es luz green. No, fue todo un desnudo, no tuvieron que llamar. Pues ahora sí que las personas indicadas para que juegan por sus camionetas a traer un cambio gris, mismo por lo cual yo también vengo de gris para confundirme entre ellos y parecer el vocalista de la otra. Y única banda El Limón, el señor Salvador Gizárraga. Un beso, bueno, un beso caluroso de hermandad. No vayan a pensar, luego se vayan a estar haciendo... No, es que pasó. Un beso fraternal y un abrazo de su amigo Albertano, Albertano Santacruz. Ya con eso, ya córtalo. Gracias. Gracias. Gracias.